Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo blog de opinión sobre un juego, hoy Assassin's Creed Odyssey Como el otro día dije en el de Spiderman, pues quiero traer más vídeos de estos que cuando, no sé, necesite hablar o necesite contar o debatir sobre un tema Pues traiga un vídeo rapidito de estos y comentamos entre todos ahí a ver que nos parece la idea Bueno, la cosa es que Assassin's Creed Odyssey va a salir dentro de menos de un mes Bueno, ya sabéis como es el juego, supongo que todos habréis visto los vídeos y todas estas movidas Y bueno, he visto algunas reviews, de hecho acabo de ver ahora unas cuantas, he leído algunas opiniones Bueno, reviews e impresiones me refiero a lo que no han jugado al juego completo, pero sí que han jugado 6, 7, 8 horas al juego Y quería traer una opinión de algo que me duele bastante de los juegos de Ubisoft Y esto en plan lo digo con cariño, o sea, y me diréis, con cariño Sí, los que me conozcáis del canal sabéis que me encantan los juegos de Ubisoft De hecho, me compro casi todos los juegos de Ubisoft y los tengo aquí La cosa es que hay una cosa que me jode bastante y yo creo que, como a mí, le jode a bastante gente Yo creo, eso también es una opinión mía, por supuesto Pero la cosa es que he leído estas impresiones, he visto unos vídeos de estas impresiones de algunos medios Y según parece, pues han traído, o sea, han metido bastantes novedades en el juego Que... respecto al Origins, respecto al anterior, ¿no? O sea, que se nota que, bueno, aunque no es una evolución como un cambio total Pero que hay una evolución bastante visible, ¿no? en el juego Pero la cosa es que lo que ellos sienten al jugar Yo creo que la gente, como yo ahora mismo, no lo vemos en los vídeos ¿Y a qué me refiero esto? Que cuando tú ves, por ejemplo, por poner un ejemplo Metal Gear Solid Por poner un ejemplo, ¿eh? Tú ves Metal Gear Solid 4 y el 5 Y simplemente mirando un vídeo Ves que hay algo diferente Aunque es el mismo rollo, pero hay algo diferente, ¿no? Hay una evolución En cambio, en los Far Cry, por ejemplo, en los últimos Far Cry Aunque en el juego hay cositas, hay novedades Hay mejoras, hay tal Pero cuando ves un vídeo Sobre todo por un tema que voy a comentar ahora Y por favor, si hay alguien relacionado con este tema de Ubisoft Por favor, en la siguiente, darle un pequeño cambio, ¿vale? El mayor problema a la hora de publicitar el juego, yo creo Y esto, bajo mi opinión, ¿eh? Igual la gente está totalmente en contra O lo que sea, pero bajo mi opinión Es el tema del HUD y la interfaz El HUD y la interfaz de Assassin's Creed Y normalmente de los juegos de Ubisoft Que son sagas continuas Pues por ejemplo con Far Cry también Por comentar otro Son exactamente idénticas Bueno, cambiando ciertas cosas Pero se sienten idénticas Y me da pena porque cuando tú ves un gameplay de Assassin's Creed Odyssey Me acuerdo que las primeras imágenes que vi No había HUD ni interfaz Y lo vi y dije Ostras, que bonito se ve Que tal, no sé Me atrajo, ¿no? Pero en cuanto vi la interfaz Exactamente Igual Ya digo Los menús hay cosas cambiadas Pero me refiero que se siente igual Al Origins Algo me echó hacia atrás O sea, dije Oh Es igual que el Origins Ese fue mi primer pensamiento Y es un pensamiento erróneo, ¿no? Yo creo Porque como os comento Y para eso traigo este vídeo Hay muchas novedades en el juego O sea, hay novedades muy interesantes De hecho han dicho que es el juego más largo Hay diálogos interactivos Han cambiado el método de lucha Un poquito Han evolucionado La historia es de las mejores contadas de Assassin's Creed Volvemos un poco al presente Y parece ser que hay algunas novedades Bueno Cosas que añaden que la verdad que son interesantes Pero El simple hecho de Sentirlo igual que el Origins Sentirlo Y como si fuera Como un DLC Una expansión de Origins Te echa ya para atrás No sé si os pasa a vosotros Entonces Me jode Me jode que un juego Que parece ser Que tiene tan buena pinta Porque en realidad Parece que tiene buena pinta Yo no me lo compraré de salida Porque Tengo mucho trabajo Y tampoco tengo mucho tiempo para jugar Y en navidades o lo que sea Cuando tenga un poco más libre O lo que sea Pues me lo compraré Y me lo pasaré Hasta el platino Como siempre hago con los juegos de Ubisoft Y tan a gusto Pero me refiero que El Far Cry El Primal No me lo compré Porque Aunque fíjate que la historia ¿Sabes? La historia era completamente distinta Porque nos íbamos Vamos No sé cuántos miles de años Hacia atrás ¿Vale? O sea No era nada lo mismo No había armas de fuego No había Pero Pero al ver la interfaz Al ver El mismo menú Los mismos Sentía que era una expansión Del Far Cry 4 Y lo mismo Con el Far Cry 4 Sobre el 3 O sea No sé El sentimiento Es extraño Porque Veía yo Far Cry Primal Al principio Y decía Buah chaval Que guapo En la era prehistórica Bla 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 Contra mamuts No sé qué Y lo veía súper guay ¿No? Pero luego En cuanto vi la interfaz Y los menús Y todas las movidas Dije Hostias Si es que es lo mismo Que el Far Cry 4 Ese fue mi pensamiento ¿No? Y es un pensamiento erróneo Sí que la jugabilidad Es bastante parecida Y es muy continuista Sí Pero aparte de eso También traía muchas novedades Se sentía en muchas En muchas cosas Que había Cambiado ¿No? Pero Pero el hecho de que Los controles Sean exactamente iguales El menú De las armas El todo Todo eso que sea igual Hace que mi Mi mente O la mente de la gente Yo pienso Diga Ostras Si es una expansión Del 4 Y lo mismo pasa Con esta Assassin's Creed ¿No? Que yo creo que la gente Por lo que le he ido Por lo que siento yo Al ver el juego Es como Ah Es una expansión Es como una expansión ¿No? Como del Origins No me apetece comprar Un juego de 70 euros Porque parece una expansión Yo creo que es Que es un concepto Que se extiende mucho Y no solo en mi Y bueno Ponerme en los comentarios Y es una pena Y traigo este vídeo Por lo frustrante que es Que sienta esto Sobre el juego ¿No? Porque yo ya sé Bueno yo ya sé A ver Me refiero que yo ya sé El curro que lleva Hacer un juego Sé Todo el arte De Grecia Todo La documentación Histórica que lleva O sea Eso es un curro De puñetera madre O sea Es que Lleva un trabajo Increíble Y que se han cogido Se han reutilizado Cosas del Origins Por supuesto Ahí nadie te va a decir Que no O sea Nadie Pero también trae Novedades Es como un juego Una evolución Correcta Del Origins Pero Al tener Todos los menús Y todo igual Se siente igual Que el Origins La tipografía De letra Los bordes dorados No sé Se siente igual Que el Origins Y para mí Es una pena Que un juego Que parece que tiene Tan buena pinta Luego habrá que verlo Habrá que verlo ¿Vale? Pero un juego Que tiene tan buena pinta En mi mente Por lo menos para mí Me quite las ganas De comprarlo Porque piense Que simplemente Es un Origins 2.0 No sé Qué pensáis vosotros No sé si lo sentís así No sé si los Sentís lo mismo Con los juegos de Ubisoft Pero Pero es una pena Que por ese detalle Por esa tontería Sienta que el juego No es un juego nuevo Sino una expansión No sé Y es frustrante Porque estaba Viendo ese Ese vídeo Y digo Buah Es que Necesito contarlo O sea Necesito contarlo Porque Me frustra Que sienta eso O sea Lo veo Y digo Qué guapo O sea El juego Tiene una pinta Increíble Aunque también Te digo una cosa Ya de Assassin's Creed No sé si tiene mucho O sea Me refiero que Se está alejando mucho De lo que era Assassin's Creed En la base Pero bueno Ese es otro tema Que hay que tocar Pero bueno Eso es como Por ejemplo Dijeron muchos Es con Metal Gear Survive Que el hecho No tiene sentido Que se llame Metal Gear ¿Vale? Pero que luego Como juego No era malo O sea Eso Yo no he jugado Pero digo Que el concepto De Que si cambias mucho El concepto del juego Llámalo de otra forma Porque el juego Si es bueno Venderá ¿No? Ya sé que El tirón De llamarse Assassin's Creed Va a vender mucho más Pero me refiero que Si vas a cambiar mucho Un juego Yo pienso que Hay que cambiar De nombre del juego Y ya está Por ejemplo Metal Gear Pues Metal Gear Solid Tiene una Es un tipo de juego ¿Vale? Y luego Como hicieron otro tipo de juego Con el Metal Gear Rising Pues le cambiaron el nombre Aunque se ambientaba En la misma historia De Metal Gear Pero en vez de Solid Pues era Rising Y estábamos con Raiden Y todas estas movidas ¿No? Entonces Ya la gente Simplemente llamando Metal Gear Rising Pues sabe que Se trata de otro tipo De juego ¿Vale? Entonces igual Pues a esto Le llamas Bueno no sé Cómo llamarlo Pero me entendéis el concepto ¿No? Entonces Pues eso Este vídeo Simplemente era para desahogarme Para deciros lo frustrante Que es Ver un juego Que pinta tan bien Pero No querer comprarlo Porque No te atrae demasiado El hecho De que sea como una Una expansión De The Origins Es frustrante Porque Un yo Dice Hostia tío Pero que pinta genial O sea Tú has visto eso Todo que tiene Y tal En Grecia Y tal Y por otra parte Digo Joder Pero es que Vas a jugarlo Y vas a sentir Lo mismo Que con Origins Es una expansión ¿Sabes? Y es una lucha Que me jode Porque Realmente Si cambias un poco Lo que os he comentado Si cambias un poco Lo visual O sea Lo visual me refiero No al juego Sino A lo que se ve Aparte del juego Lo sentirás Sentirás el juego Como diferente Y estoy seguro Que es así O sea Estoy completamente seguro Pero bueno Ya esto Son cosas Especulaciones Si crean otra Assassin's Creed Y cambian de interfaz De HUD Y todas estas cosas Se verá A ver si se siente diferente O no se siente diferente Pero aún y todo No sé Tampoco creo que nadie Me escuche de Ubisoft Y si me escuchan No creo que me hagan Ni puñetudo caso Porque bueno Al final soy un tío más ahí Que está ahí Perdido por internet ¿No? Pero bueno Me jode Y esto es una crítica constructiva No he hecho ni pestes Ni nada Porque yo ya Os he comentado A mí me encantan Los juegos de Ubisoft No tengo ningún problema Con los juegos de Ubisoft Y de hecho El Assassin's Creed Odyssey Vendrá para casita Tarde o temprano Pero vamos Seguro Y me sacaré el platino Seguro Porque son tipos de juegos Que me encantan Lo que pasa que bueno Entre Spiderman El Tomb Raider Que va a salir ahora El Red Dead Redemption Que va a salir en octubre Y tal Y entre que Todo el trabajo que tengo Y no voy a terminar Ni un juego Hasta navidades No sé Al final Tengo un cúmulo de juegos Ahí acumulados Que no tengo tiempo Pero bueno Si no tuviese O sea Si tuviese más tiempo Lo que sea Me lo pillaba de salida Sí o sí Porque al final Sé que lo voy a comprar Lo voy a jugar a gusto Porque es un tipo de juego Que me gusta a mí Y por lo que veo Están haciendo un buen trabajo Están haciendo un buen trabajo Entonces pues eso Comentarme a vosotros Si os pasa lo mismo Con los juegos de Ubisoft O con otro tipo de juegos Que hay muchos juegos En este sentido Continuistas Y tal No sé si sentiréis lo mismo O igual os gustan O sea Igual Yo que sé Decís Joder Es que a mí me gusta Que sea igual que al anterior O sea Me siento como Siguiendo el mismo tipo de juegos Que también puede ser O sea Es que son al final Son opiniones Son gustos y tal Entonces Ya me he desahogado Me he quedado tranquilo Así que subiré Supongo este vídeo Y que sea lo que Dios quiera Así que nada Si os gusta este tipo de vídeos Un like que me encantaría Si podéis compartirlo también Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós